Bueno, hay una nueva canasta de Precios Cuidados. Sí, ayer se anunció. Se pondrá en vigencia a partir del próximo lunes. Tendrá 317 productos en vez de los 512 que tenía la última que había presentado el anterior Secretario de Comercio. Exacto. Hay un desfasaje porque ayer vencía la etapa anterior y esta va a ponerse en práctica el martes 12, que viene hasta el 6 de mayo. Pero, ¿qué pasa? Uno pregunta, entonces, ¿no hay Precios Cuidados en estos días? Bueno, están vigentes los de la etapa anterior. Ahora, la pregunta es, ¿estarán o los guardarán para venderlos al nuevo precio? Bueno, es todo. Atentos porque desde el martes van a estar en los supermercados nacionales, cadenas regionales y autoservicios. Llegan con un aumento que arranca del 3,9%, esto es lo que se ha anunciado en la jornada de hoy, con un estimativo de inflación para el mes de enero de un 6%. Bueno, habrá que ver cómo es el desarrollo de los precios y cómo será la exposición de los mismos, que siempre es un dato no menor. Cómo se exponen los Precios Cuidados para que la gente tenga acceso y pueda identificarlos con facilidad. Mirá, la leche, por ejemplo, la Serenísima, salió de Precios Cuidados. Hay algunos productos de frutas y verduras que tampoco vas a encontrar. ¿Querés chequear cuáles son esos más de 300 productos? Entrá a la página www.precioscuidados.gov.ar o una 0800 666 1518. ¡Gracias!